Buenas noches, soy Eduardo Terrazas del taller Materia Pendiente y quiero presentarles este proyecto que se llama Homenaje a José Guadalupe Cruzada es un proyecto en el que intervienen también con el apoyo de Comeculta y de Pinal del Cartel, entre otros Cruzada nació en un siglo, en 1852 en donde había una transformación enorme en México realmente había muy pocos habitantes hubo cosas como, vivió por ejemplo en el tiempo de Juárez de Lago de Mejada, de Fidel Díaz se dedicó a retratar la realidad de México de una manera impresionante era un dibujante prolífico que utilizó sobre todo grabado en diferentes técnicas fue muy innovador también para la época en que le tocó vivir y fue un retratista de la identidad mexicana y yo creo que eso es algo muy importante él trabajó muchísimo unas cosas que se llaman hojas volantes que hoy día conocemos como flyers pero que en aquel entonces eran en realidad el periódico que pasaba de mano en mano y había unos periódicos que eran solamente una hoja a veces decían solo chismes a veces decían cuestiones políticas y algo que me parece muy importante de Posada es que él no tenía ningún compromiso político con nadie en realidad su compromiso era con el trabajo mismo con ser un buen grabador y había años en los que llegaba a publicar cosas como cosas contra el dictador y a veces a favor de Porfirio Díaz hizo colecciones muy importantes muchas de ellas tenían que ver con cancioneros canciones que hoy día se siguen cantando retrató muchísimo toda la vida de México que estaba creciendo imagínense que en aquel entonces la Ciudad de México solamente tenía alrededor de 300 mil habitantes 350 mil de 1890 era una ciudad realmente pequeña en donde se juntaban toda una serie de personas importantes esto es de una colección que hizo que se llamó la Biblioteca del Niño Mexicano son grabados un poco difíciles técnicamente porque llevan mucho color y a veces este tipo de grabados en realidad eran primero se hacía el grabado con una sola tinta y luego eran dibujados a mano muchas de las estampas que hizo tenían que ver con cuestiones religiosas y en aquel entonces el editor de Bozala que era Antonio Valera era el que se dedicaba a publicar todos los actos de las iglesias de la Ciudad de México y eran retratos muy importantes las calaveras que mucha gente realmente conoce a Posada por este tipo de trabajos por las calaveras, por la Catrina solamente representan el 2% de su obra a mí me parece que desconocemos muchísimo la obra de Posada y también no sé si a algunos de ustedes les tocó alguna vez jugar con el juego de la oca que todavía sigue vigente en algunas casas algunas loterías que él publicó y también hizo innovaciones con juegos como La Batalla del 5 de Mayo o El Nuevo Coyote en donde él hacía una interpretación de lo que le pedían los editores también retrató muchísimo cuestiones de tauromaquia yo creo que él era aficionado a los toros y en la estampa que tenemos ahí abajo al final está retratado uno de sus personajes que también formó parte de una colección muy importante de un chepito marihuana él retrató a muchos artistas de la época a cantantes de ópera a personajes que estaban en la farándula porque parte de sus publicaciones estaban dedicadas al teatro lo contrataban muchísimo para hacer los carteles en donde se representaban obras de teatro y representó muchísimo la vida cotidiana también muchas veces los dibujos la calidad del dibujo dependía de qué tan rápido tenía que publicarlo o qué tanto dinero le pagaban su taller era un taller en el que estaba un letrero que decía se hacen grabados y él realmente grababa para quien le pagara también es conocido por muchos de sus retratos de diablos y muchas de las noticias que en aquel entonces circulaban por ejemplo aquel de la mujer que se divide en dos mitades convirtiéndose en serpiente muchos de sus dibujos tienen que ver con cuestiones políticas que hacía realmente muchos de sus amigos y de la gente de la que se grababa era gente crítica del sistema político de aquel entonces era un México que transitaba era una transformación constante en estas imágenes estamos viendo muchas de las cosas que ilustraba algunas de ellas estaban representadas como los filagros o los exvotos que vemos a veces en las iglesias como este dibujo rojo pero representaba también muchas de las tragedias que ocurrían en la ciudad en aquel entonces este proyecto tiene una parte que es una convocatoria a un concurso de diseño de cartel y de obra plástica tenemos un premio tres premios para cada una de las categorías y la idea de este proyecto es invitarlos a participar en el concurso creemos que el México actual es muy paralelo en muchos sentidos al México que vivió Posada y tenemos mucha tela de donde cortar con todo lo que está pasando es un México en donde se están hablando de cosas como las que ocurrían en aquel entonces y si estudiamos un poco a Posada vamos a poder ver qué es a lo que me refiero el lunes el próximo lunes a las 10 de la mañana en la Galería Victor Borca vamos a tener un taller para hablar de la vida de Posada y del contexto histórico más largo que estos 6 minutos y están invitados quienes quieran participar traje carteles y traje unos volantes también si los desean pues me los piden por favor gracias